Para muchos las alzas de las bencinas es un verdadero dolor de cabeza. En la región los conductores de la locomoción colectiva y de transporte de pasajeros a la vecina ciudad peruana de Tacna tienen opiniones compartidas. En Perú, en Perú está más barato el combustible y de mejor calidad. Para mí en la que es el gasolina más barato es en Tacna. En Petróleo, en Diesel es un poco por el cambio que tenemos nosotros como somos nosotros autos peruanos y el cambio nos favorece echar a nosotros acá en Chile. No, están en los mismos precios por la sencilla razón de que hayan soltado a 2.18 y al cambio casi sale lo mismo. Uno de los factores que inciden que los choferes chilenos prefieran el combustible peruano es el rendimiento y su bajo precio, ya que en la vecina ciudad la gasolina de 93 octanos está a un valor de 800 pesos, pero al contrario del petróleo, ¿qué es más caro? Muchos de ellos cargan sus tanques en Tacna ahorrándose casi 200 pesos. Yo recargo en Perú, sí, porque resulta que veo que acá no rinde, no rinde, o estarán a arreglar las máquinas o qué sé yo, pero resulta que no rinde el combustible de Chile. En Tacna es mucho más conveniente porque en Tacna se lo venden con una dividida y es mucho más barato que el de acá de Erika. Acá en Erika lamentablemente ya estamos llegando casi a los mil pesos y estamos viendo que el rendimiento es el mínimo. Bueno, por lo menos a mí me ha afectado por el asunto como el trabajo colectivo, me ha afectado porque estoy gastando como 2 mil pesos más diarios. En Erika los combustibles están bordeando los mil pesos el litro, entre tanto en Tacna su valor es de 3 soles 20 aproximadamente, es decir, 697 pesos chilenos con una moneda de cambio de 218 pesos. El factor importante en este tema es el impuesto específico, el que ha perdurado desde el gobierno militar y que para los conductores es el principal enemigo del bolsillo. El impuesto específico se implantó en un sistema autoritario y lamentablemente siguió, siguió hasta el día de hoy. El gobierno prefiere hacer inversiones en San Santiago y no se preocupa de tratar de solucionar los problemas de la gente que realmente necesita trabajar. Mientras las bencinas continuarán subiendo, los chúferes de la locomoción colectiva seguirán sufriendo, pero una cosa es clara, muchos de ellos viajan hasta Tacna en busca de un mejor combustible y más barato. Mario Pena, Panorama 15. Broefe. Exacto. Gracias por ver el video